Música Hola sensualones, hoy estamos con otro video más emocionante serie, bueno no es emocionante serie de minecraft si no es simple minecraft, pinche esqueleto ya tan rápido empiezas a joder y bueno, estamos con otro episodio de minecraft, roba tu monument construyendo la, como se llamaba, torre eiffel no, simón, torre eiffel y bueno, me voy a dar acá, que pedo voy, me voy a dar ok vamos, sube 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 el volumen, a ver si esto se llega a romper rápido o te quieres tardar medio año, y bueno es lo que me gustaba medio año no importa, vamos a morir acá uy, si, si, vamos a morir no, no tienen otra cosa donde se haga más rápido ah, si, ok, vamos a ver si esto es un poquito más rápido que el anterior si, es un poquito más rápido que el anterior y bueno chicos, este, los que quería comentarles es que bueno, no puedo subir uy, no puedo subir que, motherfuckium, juego, ah, ah, ok, ok, ok ah, mierda, otra vez voy a traer pinche elevador más falso que hice oh, ya subí, ya subí, ya subí, ya subí ok, ya no voy a usar ese elevador, ya me troleo eh, lo que les quería comentar es que en el video, no en el video, digo jaja, la semana pasada no pude subir video de minecraft porque no tuve tiempo, no tuve tiempo casi nunca tengo tiempo, o sea, siempre no tengo tiempo entonces, este, por eso no pude subir video de minecraft minecraft esta emocionante serie que me excita y la verdad está muy sexy wey, ¿por qué no lo pones allá? no lo pongas allá, por favor entonces, este, por esa razón no pude subir video la semana pasada de hecho, esta semana no pensaba subir video o sea, si tenía tiempo pero me daba mucha flojera porque yo pensé de que no tenía materiales suficientes como para grabar otro episodio por eso es muy importante que les pido a ustedes, mis suscriptores que la verdad, los que tengan Xbox 360 porque otra vez lo vuelvo a repetir algunos creen que es de PC no, es de Xbox 360 minecraft, la serie que estoy subiendo así que si tienen Minecraft en su Xbox pues, eh, ponerse en contacto conmigo para que me ayuden a grabar esta serie porque la verdad, la verdad se me está haciendo bueno, mucha flojera se me está haciendo mucha flojera, este estar, este, yendo a buscar materiales por eso no iba a subir este episodio esta semana porque pensé chin, no hay materiales hay que abuscarlos que flojera pero cuando entré a Minecraft o sea, ya después de dialogar un dilema como de tres horas de que si hago o no hago pues, este me di cuenta que cuando entré que tenía suficientes materiales como para grabar un episodio más o sea, que si daba entonces dije ah, bueno vamos a grabar un episodio más y ya pues en el siguiente ya vemos si nos da tiempo de grabar algo más si no, pues pues que lástima se van a tener que aguantar otra semana más que mayormente es una semana si subo Minecraft y otra semana no entonces por ese motivo pues esta serie de Minecraft no nos va bueno, está haciéndose más tardado así que yo ya bueno ya con este tardado de tiempo pues me imagino que durante el siguiente año pues ya acabaríamos esta serie porque la verdad cada viernes subir el video de Minecraft aunque lo estoy grabando el viernes cuando se debe de subir viernes lo tengo de grabar el jueves para que se suba viernes no entonces soy un mal soy irresponsable hay que aceptarlo sí, soy irresponsable pero es que la verdad me da mucha, mucha flojera ir a buscar los materiales por eso les pido de toda la atención que quieran de las maneras más favorables de lo que pidan lo que sea que me ayuden en esta emocionante bueno para mí no es emocionante porque si fuera emocionante pues los materiales se hubieran hecho solo aunque la verdad se hubiera hecho esta serie en modo creativo pero no quisimos darle un poquito más de dificultad a ponerlo en modo sobrevivencia que me está costando la verdad mucho trabajo mucho trabajo así que bueno vamos a hablar que hicimos en el episodio anterior y bueno en el episodio anterior pues ya construimos nuestras cuatro basecitas que nos va a servir para rellenarlos y ya tener una base segura que eso es lo que estuvimos haciendo en el episodio anterior o sea cuando se empezó la serie pues hice esas pequeñas basecitas para que se pudieran poner digamos lo que estoy haciendo ahorita como que esta ya superficie plana para hacer otro piso o sea este el piso que estoy haciendo ya sería el número dos así que muy emocionante muy emocionante este piso número dos y ya aquí no sé donde lo voy a llenar creo que aquí si vamos a llenar aquí si sale algo mal pues lástima ok este episodio pues ya saben no creo rellenar todo porque ay dios mío no me va a alcanzar el tiempo pero si digamos que podemos rellenar la mayoría la mayoría podemos rellenar si eso lo vamos a rellenar al final si al final al final lo vamos a rellenar porque no sé más o menos cómo va a quedar sino simplemente vamos a ir siguiendo rellenar hasta acá hasta donde nos alcancen los minutos o simplemente hasta donde nos alcancen los materiales porque tampoco fue mucho material que tenía guardado no sé por qué tenía de hecho no sé por qué tenía tanto material guardado bueno para mí es un montón no sé por qué tenía tanto no sé no me acuerdo en qué momento fui a buscar material porque la semana pasada no toqué absolutamente minecraft no hice episodio de minecraft así que quién sabe qué de dónde tengo tanto material así que creo que hice un hack a lo mejor bueno no no hice hack no puedo hacer hacks bueno no sé bueno había un truco de multiplicar este estas cositas pero simplemente no lo voy a usar porque pues para eso hubiera puesto la verdad en modo creativo para eso hice esta serie para que fuera modo sobrevivencia y tenga un poquito más de dificultad hacer este monumento entonces por eso no quiero hacer algún truco de esos de que se multipliquen las cosas o de que no sé algún glitch esos de que no sé que puedas tener varios comecitos de lo que quieras no sé no sé la verdad no sé no soy tanto bueno tanto informado en minecraft la verdad no estoy ni de sus actualizaciones que hacen de xbox 360 ni nada por el estilo no estoy la verdad no estoy informado no sé por qué pero simplemente minecraft me divierte si me divierte al momento de construir de pelear con los zombies aunque con los zombies la verdad me asusta más que divertirme pero de esas cosas de ir a buscar materiales como que la neta la neta me da mucha pero muchísima flojera hacerlo así que por eso les estoy pidiendo ayuda a ustedes obviamente ustedes no van a hacer todo sino simplemente les voy a pedir que me ayuden a conseguir materiales y ya una vez que consigamos materiales pues grabamos el episodio correspondiente a esos materiales así que no crean que los voy a usar para solo agarrar los materiales y ya no salgan en la serie obviamente una vez agarrados los materiales pues van a salir en esta serie de minecraft aquí va a aparecer sus gamertags si tienen canal pues se los dejaría en la descripción como otra pequeña como se llama otra pequeña promoción y bueno ya se nos va a acabar los materiales creo que tengo un poquito más en la casa creo que tengo un poquito más nada más que el pinche elevador ese que tengo está está todo destruido así que eso nos va a perder tiempo perder tiempo a ver vamos a tirarnos será que muera será que muera no sé no no morí pensé que iba a morir no morí no morí soy inmortal no sé por qué tengo el vicio de cerrar la puerta siempre que la abro como pueden darse cuenta pues este todos tengo dos espacios así dos filas creo que se llaman filas sí dos filas para llenar de materiales de piedra y pues se me había llenado sí se me había llenado y pues ahorita ya lo vacié de hecho tenía como una fila y media sí antes ay qué pedo estaba despreciando material antes de empezar a grabar este episodio cuando entré dije oh no hay que ir por materiales y ya me di cuenta oh no si hay materiales en la casa qué bien qué bien pues vamos a empezar ya a grabar un episodio más y pues ya decidí a grabar este episodio número de hecho no sé qué número es ya perdí la maldita cuenta y no sé por qué rayos esta agua se hace este en hielo no lo sé no puede ser se va a hacer de noche de noche no me agrada la noche no me agrada porque luego aquí salen los super zombies y te violan literalmente te violan bueno esas cosas verdes que ¿cómo se llaman? creepers ¿no? creepers o si lo mal pronuncie corríjame porque no sé exactamente cómo se llaman que me dan miedo ¿por qué? ¿por qué me dan miedo? a ver esa es una explicación que les voy a dar en este emocionante episodio ¿por qué me dan miedo los zombies creepers los esqueletos? bueno ahí va la respuesta que para mí yo pienso que creo que es el que más se me acerca a la frase ¿por qué me dan miedo? todas esas cosas de que salen en Minecraft bueno mientras vamos a dormir les vamos a platicar sobre eso la primera razón que creo por lo que me da miedo no es que estén asustadores los gráficos ni nada pero eso de hecho literalmente no me dan miedo este los gráficos de cómo salen los esqueletos creepers y nada de eso no me da miedo sino el simple hecho de que me da miedo es porque estas cosas arañas esqueletos y todos estos monstruos simplemente bueno al menos a mí no sé si a ustedes les ha pasado pero la mayoría de los creepers me salen por la pinche espalda o sea ya no les basta con los jugadores de Call of Duty como pueden ver aquí hay un pinche creeper que me va a joder si me va a joder la serie a ver si lo puedo tirar lo puedo tirar si verdad no 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 cabrón iba a explotar ok no te quieras tirar pero vamos a aplicar la que siempre aplico la verdad si me asustó eso de que quería explotar allá yo si de que pedo no vas a ahorrar este lo que acabo de construir cabrón y luego me va a dar mucha flojera este en continuar o sea la técnica que usamos para que desaparezcan es alejarse un poquito y ya según yo ya van a desaparecer eso es lo que hago y ya bueno vamos a seguir la explicación porque me da miedo bueno minecraft no sería minecraft sino todas esas cosas de que salen en modo sobrevivencia porque simplemente te llegan por la espalda los creepers la verdad no sé bueno los esqueletos mayormente me salen por a un lado no no es cosa de otro mundo además que si se pueden ver pero mayormente los creepers siempre siempre o sea nada más escucho que están recargándose para explotar y pum explotan y muero o sea creo que por eso me da mayormente miedo aparte ya saben que a ustedes yo le tengo miedo a modo zombies que también es otra cosita que luego les voy a platicar con los juegos de zombies que no sé cuando voy a jugar zombies pero es otra cosita que la verdad me da miedo o sea no son los gráficos sino es es como llegan los zombies también los zombies te llevan por la espalda aunque yo mayormente jugaba zombies en las noches y en las noches jugaba wey vieron vieron me acaba de explotar un creeper un creeper casi muero casi para no decirlo completamente no me destruyó mucho la serie no no simplemente fue eso no creo que haya destruido algo más por acá abajito no creo me acaba de explotar un creeper momento silencioso silencioso eh silencioso ok 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 vamos a poner unas cuantas velitas por aquí si me dejan ponerlo digo para que no salga el respal aquí en las nochecitas ay 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 me acaba de explotar un creeper mi vida no se recupera al menos que coma vamos a comer ya se debe recuperar no sé como rayos me explotó un creeper de eso les estaba hablando o sea no me asustó pero no sé como que me encabrona de que me salga por mi espalda la verdad algo algo lamentable algo lamentable ok vamos a cerrar esto ya está cerradito vamos a subir un poquito por acá para ya cerrarlo con broche de oro ok y aquí que más que más será que más será ah si poner los vidrios eh los vidrios bueno creo que de vidrios tengo un chingo así que por eso no se preocupen si queda tiempo si todavía hay tiempo llevamos 14 minutos bueno no va a dar tiempo mientras lleno esto ya no va a dar tiempo de rellenar todo ok no va a dar tiempo pero no importa lo continuaremos en el siguiente episodio episodio de hecho no sé qué episodio es este no sé no tengo ni la menor idea tan tan despistado estoy ay me caí tan despistado estoy de esta serie que pueden ver que ni siquiera sé el número de episodio no eso está mal de mí eso está mal de mí soy un mal ejemplo un irresponsable eh ya se los he dicho bueno pero no importa eh vamos a terminar de cerrar eso para ya darle broche de oro a este episodio número que sea no sé qué número sea el número que fuese eh vamos a cerrar y bueno ya ahora sí vamos a despedirnos y ya acabamos ok vamos a despedirnos chicos la verdad es un episodio corto simplemente nosotros cerramos esto me explotó un creeper en la cara les expliqué por qué no me gustan los creepers ya vieron por qué les di un ejemplo de por qué no me gusta Maca y Gapolespale y todo ese pedo así que bueno chicos espero que les haya gustado este episodio número que fuese denle like favoritos comenten suscríbanse yo soy Puchuk me despido y nos vemos en el siguiente episodio que sería el siguiente la siguiente semana sería viernes o sábado ya saben que cualquiera de esos días puedo cambiar así que bueno les mando un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima adiós chau estamos corpando hey hey que pasa hey te pago en la sección pero si le di si le di estamos armando empezando el episodio un episodio que ya nos pasó y está con tu bolita ¡Suscríbete!